de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. La Fórmula Radio. Ustedes saben que yo leí una información y dije, ¿de qué se trata esto? La información decía que Camilo y Eva Luna, que tienen harta a Kenny, eso lo dijo Kenny, decidieron que su hijo o su hija, su hija indigo, yo no voy a decirle hijo o hija, es una niña que nació con órganos femeninos. Es una niña. Por más que ellos quieran, no binario. Pues ellos dicen que quiere que su hija la declararon como no binaria, o sea que no es ni hembra ni macho. Eso es que supuestamente es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren, o sea que su hija, yo no lo entiendo de verdad, yo digo, bueno, tú declara a tu hija como quiera y después con el tiempo que ella decida si quiere otra preferencia sexual, que es algo natural y que la gente tiene que tomar esa decisión, pero no veo la necesidad de ellos como padres ponerle. Exponerla. Exponerla. A la niña. Sí, eso no hay necesidad. Esa presión, porque es una presión para el pobre niño. No, y ahora cuando tú la ves en la calle, ¿qué tú le decís? Hola a ella. Pues no se sabe lo que le va a decir. Porque entonces cuando ella va creciendo, los niños son muy crueles. Transforme. Y los niños tienen que identificarse con alguien. Claro. Con su grupo. Cada género se identifica con un grupo. Eso está normal en la sociedad. Eso es ley de vida. Entonces, si tú crías un niño, ah no, que tú no eres ni varón ni hembra, entonces él se va a sentir como que no pertenece a ningún grupo. Mira, yo lo que siento es que no todo hay que publicarlo. No todo hay que publicarlo. Gracias. Por ejemplo, hay cosas que tienen que quedarse para la familia, para ti. Ya en un futuro, cuando ese niño, cuando esa niña, cuando ese dinosaurio, cuando ese transforme, tenga como edad. Edad suficiente. Para poder como llevar la situación, entonces vamos a decidir si se va a hablar o no. Pero ahora, mi amor, es como tú ventilar algo que no es necesario. Tú sabes lo que yo siento con ellos, que hace un tiempito ha bajado bastante el tema de la exposición, de la exposición de Camilo y Evaluna, que entiendo yo, él es súper talentoso, eso no le estamos, no estamos desmeditando al artista, pero siento que de alguna manera yo tengo que llamar la atención. Y de verdad, yo siento que también ellos, con ese temita que es tan delicado, que es una línea tan delgada, pueden perder mucho, porque recuerdo que tuve la oportunidad, y siempre le agradezco a César Suárez que nos invita como medio de comunicación a darle cobertura a sus conciertos. La cantidad de niños que fueron y que son fan de Camilo y de Evaluna, porque a los dos, ¿verdad? Porque los dos se venden como tal. Entonces, tienen que tener cuidado, porque es una línea muy delgada, que en vez de ir a favor, puede ir en contra y arrastrarlo con todo y carrera. Aquí la gente se está como que volviéndose loca con ciertos temas. Y lo peor de todo, Kenny, es que cuando están en una actividad y vienen periodistas a preguntarles sobre ese tema, se ofenden, se ofenden. Ya dentro de un mes o dos o tres meses, cuando tú le preguntes algo en una alfombra, en una actividad o algo, se ofenden que uno no tiene que estarse metiendo en la vida personal. Pero azaroso. ¿Fuiste tú, mi amor, que lo saliste a decir? Yo creo que también el punto de yo tener... Ellas tienen su vida de las redes, ellas tienen un reality de sus vidas. Justamente por ahí va, Moisés, que el caso de yo tener un reality, tienen que tener contenido todos los días. Pero no todo, mi amor. Entonces, al tener esa presión del tema del contenido, el tema de la reproducción en Amazon, creo que aquí está su reality, hace que la gente se invente cosas. Entonces, eso llama la atención, eso busca números. Lo que me extraña es porque yo lo veo a ella como una familia tan cristiana, como con tantos principios. Y entonces, no entiendo cómo una familia cristiana está pensando en el género de su hijo, que nació hembra. O sea, tú me lo puedes decir, otro tipo de familia, pero de ello me extraña demasiado. Y ahora el tema de que tienen otro hijo, porque también el hijo de él, Maho Riqui. Yo no sé, porque yo nunca he identificado cuál es Maho Riqui. Ah, no se sabe. Entonces, ellos también van a tener un hijo. Entonces, ¿cuál es el tema de crear? Ya nació. Apolo. Apolo ya nació. A ver si es Apolo ya nació. ¿Es un polo che? No. ¿Es un cuaderno? ¿Pero será Apolo 11 o Apolo? No, se llama Apolo. Apolo se llama Apolo. El bebé se llama Apolo y la bebé se llama Índigo. Índigo. Sí, que iba a ser, iba a ser su nombre. No, no, no. No, es que ese nombre iba a ser hembra o varón, se iba a llamar Índigo. Sí, no importaba el género. Lo que yo siento es que no todo se debe publicar en las redes. Hay que dejar algo para la intimidad de la familia. Eso estamos cuando su dinero suarente. Los progresos van a acabar con este mundo, los progresos. Se van a acabar con este mundo, de verdad. Porque mira, todo es, no, vamos, no, la modernidad hay que sustentarse los tiempos. Este es el bebé que va a chivoso. Sí, no se va a chivoso que el diario. Aquí se goza, Dios mío. No, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo, entiendo que no es, no tiene sentido. Desde mi punto de vista, pero la gente es lo que te digo. Cuando tú entras a tu familia, conviertes a tu familia en un reality show, que por cierto, Kenny tiene ese tema pendiente, conmigo tiene ese tema pendiente, de cuáles son la gente aquí que quiere hacer reality show y del tema de los reality. Pero hay varias personas que han iniciado reality. Hay varias figuras que han iniciado reality y no ha pasado nada. ¿Cómo lo de insuperable? Mozart, no, Mozart y Dalisa iban a hacer un reality de la boda, de todo eso. Otro será otro. Se fue a la porra. Un ejemplo, Chelsea creo que tenía un reality también. Ah, pero ese otro número. Ese de Chelsea, de la materialista, de Mel y Mel. Pero claro, pero eso era todo lo mismo. Fue una empresa que las buscó, la eligió y le dio de que supuestamente un cheque millonario y después escuché a todo el mundo hablando de que no le pagaron. ¿Pero a quién le importa la boda? ¿El reality de la materialista y de esa gente? Sí, eran ellas las que estaban en el reality. Amén. ¿Ustedes no recuerdan eso? No, pero ¿a quién le interesa la vida de Chelsea? Un ejemplo fuera de... Pero es que ella incluso no estaba en la música. Cuando ella sale a la música fue por medio de ese reality. O sea, fue que se dio a conocer de que ella iba a estar en la música. ¿Dónde se vio? Bueno, yo lo vi. Yo creo que fue en Facebook. Oye, eso en Facebook porque ella lo vio. Yo creo que ella lo vio en Facebook. Pero es el tema que cuando las familias hacen ese tipo de cosas, se tienen que... Se ven presionados a exponer muchas cosas para lograr ese avance para el titular, para que la gente vea los reality. Entonces yo entiendo que por ahí fue lo que pasó. Y es lo que está pasando con la familia de los Montaner. Y es lo mismo que ha pasado con muchas familias que han decidido hacer... Para mí la vida de los Montaner es muy aburrida porque ellos, como son cristianos, si quieren vender una familia perfecta, que no lo son. Bueno, yo no sé. Quieren privar el amor que se dan más exagerado de las cuentas. Ay, tan bello. No, yo creo que... No, Apolo ya también tiene su línea de ropa porque Indigo, desde que nació también... Oye, como ella habla de los dos muchachos, como que ella lo conoce. Son amigos. Son vecinos, vecinos. Sí, claro, son mis amigas. Porque Indigo tiene su línea de ropa. ¿Tú no sabías? Sí, le sacaron una línea de ropa. Entonces ahora Apolo... ¿Pero qué te pasa, Pito? Yo le... Yo le digo hablando y yo digo que ella... Indigo, Apolo, eh... Señores. Bueno, yo leo muchas farándulas rosas, ustedes lo saben. Y hablando de farándulas... Antes de continuar el programa, ya nuestra amiga y hermana Andreina, la Miss República Dominicana, partió a mis universos esta mañana. Le hicieron una despedida en el aeropuerto, Magali, muchas personas, familiares y todo eso. Así que vamos a desearle mucha suerte a Andreina, que está arribando ya, mi amor, allá al país. ¿Cómo se dice ese país? New Orleans. New Orleans. En New Orleans. Ya se va a realizar el concurso. Me encanta. Es una ciudad de jazz, de música. De verdad, una ciudad bellísima. El 14 será. A nivel musical. Qué bueno. Mira, tú sabes que me encantó ver ese video. Yo lo vi en Luminarias TV, doy los créditos. Y de verdad que me pareció muy bonito el gesto de que la fueran a despedir, de importantizarla. Vuelvo y repito. El 14, yo voy a estar dando boche en estas redes sociales. Porque nadie la apoya a la muchacha y después todos son dominicanos y criticando y haciendo la tendencia. Esto no tiene nombre. Sí, ustedes recuerdan el caso de Andreina, ella fue la que ganó en el 2021. Ella iba a ser la Miss Universo, pero ella le dio COVID-19. Entonces enviaron a la otra chica que quedó entre una de las finalistas. Y ahora viene Andreina a representarnos. O sea, que yo siento que ella tiene un gran tiempo de preparación. Que si es por preparación, tenemos a alguien que nos va a representar de una gran forma. Porque tiene más de dos años preparándose para ese certamen. Entonces vamos a desearle lo mejor. Muy bella. La vimos natural. Llegar al aeropuerto. Muy bonita. ¿No es natural? Nadie llega natural al aeropuerto. No, que no la vimos tan producida. Con lleno de maquillaje, ella se veía natural. Más o menos natural. Sí, ella se veía. Bueno, quizás le dieron un toquecito de maquillaje, pero se veía natural. Se veía muy bonita. Ay, Moisés, ¿qué es lo que te pasa? Ah, pero natural no va a llegar. Pero Moisés. Vamos, ese peinado recogido así. No, con poco maquillaje. Ella se veía así como. Con poco maquillaje, sí. Sí, sin maquillaje se veía. O sea, aquí, pero sé que hay unos trucos del maquillaje. Claro. Pero se veía natural y se veía muy bonita. Y espero que logre el apoyo de la gente. ¿Qué es lo que tú dices, Moisés? Yo no uso maquillaje, pero he visto que la mujer a veces se pone un costito aquí. Ajá, sí. Eso es lo que yo digo. ¿Qué va a pasar con Moisés? Kenny, ¿qué era lo que te iba a decir? Porque nosotros aquí estamos hablando sin callar, ¿no, Kenny? No, no, es parte de ustedes, ¿eh? Ay, yo no creo que me quieren echar a Cuava a mí. Fluye, fluye. No, mira, yo lo que iba a comentar que precisamente el pasado lunes, cuando estuvimos en la premiere de Teacher Mechi y hablando de pareja, he obligado a Betis igual que la... He obligado. Tú, por ejemplo, cuando tú que tienes tu pareja. Ajá. Para ver si a esa pareja le luce vestir igual. Ana Carolina y el nuevo novio. Ana Carolina. Ay, pero, claro. Ay, yo le luce. Eso es el amor en el aire, entonces me han besado gente y su raposa. Vestido con su era, teacher, con su jury, vestido igualito los dos ahí en Dantown. Lo vimos. No, bueno, qué lindo. Están en la etapa del enchule. Sí. De la cosa. Ay, yo le luce. He obligado eso. No, es obligatorio, pero le luce. Sí, hay que estar en la etapa de la ridicule. Sí. Creo que le luce. Cuando tú aceptas eso de la ridicule, que tú no lo veas, sí, mira, vamos a ver. 8-0-9-5-6-6-109, llame. No. ¿Usted se viste igual cuando está oficiado o enamorado? Sí. Dígame, dígame. Me he obligado, obligado a vestirse igual y andar rondando 8-0-9-5-6-6-109. Te luce, mi amor, si tú no tienes cuatro muchachos en tu casa esperándote, como Tana Carolina, que tiene cuatro muchachos en su casa, mi amor, esperándola para hacerle la cena. Vamos a preguntarle a la gente. Buenas tardes. Sin vergüenza. 8-0-9-5-6-6-109. Usted, cuando anden en chule, así no, no tiene que ser famoso. Pero cuando tú estás, he obligado, y que, y que, y que vamos a hacer una camiseta junto. Usted, si usted es una muchachita joven, no tiene hijos. Dígalo, dígalo, dígalo. Necesito que me oriente, que me guíen, porque no lo entiendo. Pero es de 18, por favor. Pero, ¿qué es lo que le pasa a la virtualiza? Yo soy tuyo y yo soy de ella. Dígalo, yo soy tuyo, yo soy tuyo. Sí, eso sí, yo lo he visto también. Por eso, mucho para San Valentín. No, no, no. Mira. Dígalo. Yo soy el dueño, ella es mi dueña. Ella es mi dueña, no. Hola, rey, no, mi rey. Forzando, oye, forzando al público a que acepte esa relación en lo que ellos están. Forzando al público. ¿Oíste? Porque si por lo menos, mi amor, ellos andan vestidos iguales, y las cuatro muchachas de Ana Carolina andan atrás también vestidos iguales, es un palo. Pero no, mi amor. Es un conjunto típico. No, es un equipo de pelota. Un equipo de pelota. No, y ella iba a depositar 809-566-109. Guadalí. ¿Iba a depositar dinero, era? Sí, buenas tardes. Eso de semana, para los primeros. Los primeros días, ¿verdad? Él dice que esos son los primeros días. No, pero los primeros días lo hace. Sí, porque Perry, tú que eres una mujer enchulada. ¿Qué, qué, 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 qué? Están llamando, están llamando. Cuando usted está enchulado, ¿se pone de ridículo a vestidos igual que el otro? No, solamente mi hijo, sí. Espérate, espérate, mami, que te quiero escuchar. ¿Cómo es? Solamente a mi hijo, yo le digo así igual. Solamente a su hijo. A su hijo, ok. Claro. Y a esa muñeca. Pero dos gente de adulta. Dicen, no, ven que mi amor, te tengo un regalo. Mira, para que nos invitamos juntos para ir al Play. Mira, 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 mira. Pero para el Play también, porque si se ponen una camiseta del Liceo y los dos son Liceo. Está bien ahí. Pero no, dicen que un mensaje, dicen que yo tengo dueña. Y yo soy la dueña. Mira. No, pero así no. ¿Por qué no te ha visto eso, Luis? En todo mundo. Hay fotos. Hay gente con fotos. Y lo lindo es que, mira. 8-0-9-5-6-6-109, queremos escucharte. Ustedes se dicen, es más, y no solamente cuando está iniciando la relación. También hay parejas de casado que he visto que se hacen camiseta o usan la misma marca o el mismo color, aunque ya cada quien tenga su estilo. Usted lo hace. ¿Por qué lo hace? Eso permanece en el tiempo. Cuéntenos. 8-0-9-5-6-6-109. Mira, esas son las primeras fotos que se van del Instagram y del celular cuando tú termines esa relación. Porque tú dices, coño, yo sí me veía feo. Qué ridículo. Qué ridículo yo me veía. Pero allí lo hizo con Anuel y están ahí. Archivada, amor. No, están públicas. Entra ahora. Ella nunca la borró. Y Yaeli no le ha armado un pleito a Anuel por eso. Es que a Karol G que le tiene que dar el pleito porque Anuel. Porque Karol G piensa como yo. Lo que pasó, pasó y se queda ahí. Yo no borro fotos. Ya, yo también. A que me han denunciado fotos y videos, pero no. Ah, pero ¿y por qué? Yo la borraría. Yo tengo una relación. Como dijo la pernizorita, lo que pasó en tu tiempo. No, mi amor, pero si tú tuviste una relación y terminaste con esa persona. Borráis. Esas fotos ya tú deberías o de archivarlas o borrarlas porque ya eso pasó en tu vida. Parte de mi historia, parte de la historia. Pero no, mi amor, pero un ejemplo, ¿tú tienes una pareja actual? Sí, pero yo no estoy subiendo fotos de ahora con la pareja. No importa, pero están ahí, mores. ¿Tú quieres olvidarte? Yo no sabía. No, no tengo. Es muy soltero. No, porque como dijo la pita, dice tu pareja actual. Yo dije, ay, ¿de qué me perdí? No, no, pero yo no borro fotos. No, yo en las redes sociales te digo, si tú tienes una relación estable y ya, esa foto del pasado no hay por qué tenerla ahí. En mi caso, yo me libré de eso porque nunca había subido una foto con nadie hasta este momento. Entonces, no tengo ese problema, pero el que tiene cosas pasadas ahí en las redes sociales, entonces es bueno que los quite porque también eso como yo misma, a Dieguito dice que borran todas las fotos. ¿Te molesta que tu pareja tenga fotos de tu ex? Yo dije que la borrara. Sí. Yo dije que la borrara. No, oye. Atento a mí, le dije a vos a eso. Tóxica nada, mi amor. No, y lo lindo es cuando te agarran el celular y la borran ella. Claro, mi amor. Son peores. Aquí son tóxicos, señora. No, que las... No, eso... Este es un grupo de tóxicos. No está bien. Pero en relación de... Menos que ni que no, no le molesta eso. No, yo no. A mí no me importa nada de eso. En relación a mi amiga... Yo no sufro ni nada. En relación a mi amiga Ana Carolina, yo lo que digo es que ella está forzando la jugada. Ella quiere que la gente diga que sí, que ella está enamorada y todo. Es una llamadita. Vamos a ver, ¿te pones de ridículo vistiéndote igual que tu pareja? ¿Puedo opinar algo, por favor? Porque la otra semana sobre la animación en el que hubieron. Sí. Que yo... Correa es un buen comediante, pero lo vi forzando en la animación, como queriendo conectar a la mala en la tarima de Santiago. Bien. Esa es su opinión. Tú tienes toda la razón. Esa es su opinión. Yo no digo que tiene la razón, es su opinión. Y Correa estaba... Ahora no entiéramos. Ahora no estamos entiéramos, More. Bueno, seguimos. Correa estaba aquí en el rally y se fue para Santiago después. Ah, pero bien. Hay que buscar el peso. Por ese dinero yo te cojo... Pero bien. Pero señores, vamos a una pausa, pero mi amiga Ana Carolina, yo espero que de verdad esa relación le dure para sí. Se capacita. No para sí, hasta que la muerte no se puede. El que tiene... Oye, el que tiene que asegurar todo es el novio. Porque recuerda que ella duró ¿cuántos años como psicólogo? Terminó la relación, le quitó la tienda, le quitó la jipeta, le quitó todo a musicólogo. Dice que entonces este nuevo novio que por lo menos aseguró algo... Bueno, mientras tanto él se está viviendo igual que ella. Ah, bueno, ok. La fórmula de...